Música Pues son las 7 de la mañana, estamos aquí esperando nuestro transporte porque nos van a llevar a ver uno de los lugares más bonitos de Yucatán la Reserva de Xi'an Khan Música Ya hemos hecho la primera parte de la ruta que se trata de coger con esta caravana y cruzar toda la playa Tulum, digamos, hasta el sitio donde vamos a coger una barca El camino es un poco pedregoso, lo llaman el masaje tulunés y dura unos 35 o 40 minutos, son unos 6 o 7 kilómetros Música Ya estamos camino a la lancha en la que vamos a hacer la mayoría del recorrido y bueno, a ver si tenemos suerte y vemos unos cuantos animales salvajes Música Y hay como unos 27 metros de profundidad, mientras que en el recto del área son 4 metros La diferencia es enorme Música Estamos ahora mismo buscando cocodrilos, a ver si tenemos suerte Son cocodrilos de agua salada A ver si vemos alguno Música 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 Bueno, pues aquí detrás de mí podéis ver otro cocodrilo Esta vez se ve un poco mejor que el anterior que está bastante camuflado Música 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 ¡Gracias! 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 Ha llegado el momento de hacer un orgel en el coral en la naturaleza, perdón que es el segundo más grande del mundo se ha puesto el sbalo que está aquí abajo Bueno, pues como habéis visto ha habido avistamiento de tortugas. No sé si se habrá que sigo bien con el vídeo y ahora estamos ya volviendo a las barcas. Pues una de las siguientes paradas que hacemos en Yensianghan es esta piscina natural, alberca natural, aquí en Punta Allen. O sea, está genial. Es un paraíso. Pues después de toda una mañana llena de actividades acuáticas, toca la hora de comer, que hemos tomado mucha energía aquí en este buffet que entraré aquí. Así que perfecto, porque ahí está todo buenísimo. Como podéis ver, aquí detrás no sólo esta excursión presenta flork y barcas, sino que tienes un momento de relax. Aquí cerca de esta playa, ahí está el restaurante donde estamos comiendo. Y si quieres vente aquí, descansar unos minutitos, no está nada mal. Es paraíso. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Bueno, pues ya estamos de vuelta en nuestro apartamento, después de la excursión que hemos hecho a Xi'an Khan. Creo que he puesto incluso un poco colorado del sol. Y bueno, como habéis visto, es increíble. Yo creo que es la mejor excursión de todo Dulum para hacer en un día. Y hemos visto, todos hemos visto animales, hemos estado haciendo snorkel, hemos visto una tortuga haciendo snorkel, una mantarraya, hemos hecho una vuelta en barco, hemos comido muy bien allí. Sin duda, una recomendación 100% para hacer en un día en Dulum. ¡Suscríbete al canal!